Estamos de cumpleaños, de cumpleaños y de pasteles y de cosas bonitas y de tequilas. También estamos de bailadera. Hoy estamos de bailadera. Y como tenemos un programa de bailadera, que vamos a bailar, vamos a revolucionar el mundo del baile. Quien revolucionó con Evolution of Dance fue este señor que tiene 203 millones de views en internet. Que ya lo mostramos, que es el video más visto en YouTube. De uno de los videos más vistos de internet. Para que lo recuerden, miren. Para recordar, para recordar. Para recordar, para recordar. Llévatelo, llévatelo. No te lo lleves, pues quédate. Ah, mira, aquí está, moviendo sus partes con camiseta anaranjada. ¿Recuerdan la historia de este señor? Era que él quería mostrar cómo eran los cambios en la vida y qué forma, qué nadas permanentes en la vida. Y entonces él se puso filosófico. Daniela, como tu pelo. Y un día está volátil, otro día está cortiferio. Bueno, luego dejo secar el viento. Y nada, bueno, y entonces él hizo este video y demostró el cambio, la evolución. Evolución. No se imaginó que este video como de broma iba a resultar uno de los videos más vistos en la historia de YouTube. Después se volvió una persona, un orador, tiene página web, tiene libros. Se volvió. Pero es que es un pastor con sus ovejas. Es un señor, un pastor con sus ovejas. Tú también traías uno. Así es, tenemos un video de Matt Harding, un hombre que se dedicaba a diseñar videojuegos. Y un buen día decidió hacer un pasito, una coreografía muy sencilla. Y hoy en día ha visitado más de 55 países, millones de vistas en YouTube. Pero miren, ¿para qué les contamos más? Echenle ojo a él les va. ¿Dónde está Matt? ¡Oh, Chicago, Illinois! ¡Oh, Bután! ¿Dónde está Bután? ¿Cómo era el cuento? Que él ese baile lo hacía en la universidad con su novia echando broma. Y que una vez estaba de viaje con la misma novia. Y le dijo, mira, ¿por qué voy a hacer tu baile? Y lo empezaron a hacer en cada uno de los sitios que estuvieron. Después estuvo patrocinante y poco a poco la cosa también se volvió viral. Y bueno, cuando es plata de por medio, obviamente todo va. Para que ustedes vean que todo el mundo puede seguir tu paso si tu paso es pegajoso. Tan pegajoso como este video que les voy a mostrar yo hoy. Tiene no sé cuántos mil millones de views. Como 270 creo. Una cosa absurda. Pero no me hagas esto. Y ahí está. El del coreano. ¡Wow, wow, wow! Que ayer mi compañero Dorch y yo hicieron el intento de enseñarnos este baile. Y tú hiciste fail. Bueno, yo hice fail, pero yo no me quedé con eso porque hice mi penitencia de hacer la chica del tiempo más sexy de la historia. Porque me olía el zapato. Que sacó un zapato. No podemos olvidar eso. Que sacó un zapato. Que tenía tres días puestos con el zapato. Exacto. Y olía muy bien. Y bueno, nada, yo ayer decidí practicar este baile por todo Miami y aquí está mi venganza. ¡Bien, Dani! Miami te recordará, Daniela. ¡Chequenla! ¡Dios mío! ¡Dios mío, una tienda! ¡Daniera! ¡Daniera! ¡Daniera, te tomas un gobierno! ¡Daniera! ¡Daniera! ¡Suscríbete! ¡Qué grande! ¡Daniela! ¡Vamos! 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 ¡Eso es la gente! ¡Estaba un poco asustada por mi dos de baile! Para contrataciones, si quieres aprender a bailar también, como yo lo hago. ¡Sí, entonces usted anota ahí! Espero que esto se vuelva viral y yo me vuelva el famoso, saqué coreano. Que la gente nos ayude a hacer este video viral porque Daniela se lo merece a todos. A ver el video de Gangnam Style. ¡Daniela, eres la mejor! Sí, la gente es bien chévere. La gente me confía. ¿Qué te decía la gente en la calle? ¿Te decía esa rubia? Había gente que no reaccionaba. Había gente que pensaba que estaba yo cumpliendo una penitencia. Un señor me tomó una fotografía. Me insultaron de todo. Pensaban que tenía problemas. ¡Ay, pobrecita! Claro. Las drogas las están regalando por ahí por Miami. Pero bueno. Estuvo bien, estuvo bien. La pasé muy bien. Fue una buena tarde, pero nosotros tenemos que continuar con el show. Espero que lo hayan disfrutado.